Enrique Ponce, la decisión que podría hacer saltar todo por los aires con Ana Soria. El ex de Paloma Cuevas guarda un as bajo la manga. Al parecer, Enrique Ponce podría regresar a los ruedos el año que viene. Varias empresas lo han anunciado y lo quieren para la temporada 2023 y el torero no ha dicho que no, según trasciende la revista digital Mundo Toro. Desde el medio esperan, según los rumores que les han llegado, que Enrique Ponce rompa con su felicidad con Ana Soria y se meta de lleno en una plaza. Todo el toreo es consciente de que una figura de la talla de Enrique Ponce no puede abandonar la actividad de cualquier forma, sino en una temporada a la altura de figura trascendental en las últimas décadas. Hay que reconocer además que Ponce fue de los toreros que dieron la cara en los ruedos en tiempos de pandemia, anunciándose en muchas localidades en cuanto algunos empresarios se echaron para adelante, indicaron desde la mencionada revista. Una figura de la talla de Enrique Ponce no puede abandonar la actividad de cualquier forma. Mientras tanto el diestro vive unas vacaciones eternas con Ana Soria. La modelo regresó a las redes sociales y ya no le avergüenza gritar a los cuatro vientos su relación con Enrique Ponce. De hecho, desde el mismo momento que anunció su retiro, indefinido, en junio de 2021, decisión inesperada y tan determinante en su vida, por recomendación de él, ella también borró su historial en Instagram. Ahora un año después, ella regresó a las redes y desde entonces publica fotos y videos junto a él. Se cree que las imágenes que emulan la famosa película en la que Robert Redford le lava el pelo a Meryl Streep no fueron el pasado fin de semana, porque el torero había acudido a una novillada en Jaén acompañado de su hija pequeña con la que tiene excelentes relaciones. El anuncio de golpe A los 49 años, Enrique Ponce abandonó los ruedos tras más de 30 años de carrera y triunfos. Lo hizo por tiempo indefinido y para sellar su amor con Ana Soria. En aquel momento agradeció el apoyo recibido y no ofreció detalles de su partida tan inesperada. En el comunicado escribió, a quienes durante más de tres décadas me han acompañado, lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!